Eres tú, eres la única en mi vida Lo que siempre yo anhelaba Para darte el corazón Ahora sé Aún sé que tú me quieres Que me quieres con ternura Pues me diste el corazón Tu amor será por siempre Lo que recordaré Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Te cantaré Tú serás Serás la única en mi vida Lo que siempre yo he querido Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré I think that was a good take